Bueno, ya se les hará conocido este lugar. Esta es mi prueba. Cada una tenemos una prueba. Y a estas niñas las voy a volver a hacer subir al tagadá, mi amor. Las participantes, por favor, sigan. Suban. Suban, suban. ¡Súbete! Y yo también. Sube, niña. A ver. Suba, suba. Suba, suba. ¡Súbete! 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 ¿Qué hago este casting? ¡Súbete! 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 ¡Súbre antes de una ñaña! Esto no es justo momento y no sé por qué yo tengo que hacer el cast. Yo soy una premisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ay Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Tengo ansiedad, tengo ansiedad ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! ¡Ajá! ¡Así es tu mamá! ¡Qué Aleluya! ¡Un fanta a la jugadita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!